La Jebrio, el primer antiviral oral aprobado contra el COVID-19. El Reino Unido y la Agencia Reguladora de Medicamentos Británica son los primeros del mundo en aprobar el uso de la pastilla antiviral desarrollada por la farmacéutica Merck para tratar casos positivos de SARS-CoV-2 con riesgo de enfermedad grave. El 16 de noviembre de 2021, la farmacéutica Pfizer firmó una licencia de manufactura genérica para su fármaco antiviral contra el COVID-19 bajo UNITAID, la iniciativa internacional que provee soluciones para emergencias sanitarias por enfermedades graves y pandemias. Este anuncio sucede después de una larga investigación por parte de las autoridades sanitarias de este país europeo acerca de la efectividad del ajebrio Omolnupiravir contra la hospitalización y muerte por COVID-19. Según información dada por sus desarrolladores, la recomendación es utilizar el antiviral durante las primeras horas de contagio, ya que su efectividad reside en la interferencia en la replicación del virus, previniendo la futura multiplicación y manteniendo bajos los niveles de carga viral en el cuerpo para reducir así la severidad de la enfermedad. La aprobación de dicha píldora representa un nuevo capítulo en el tratamiento farmacéutico de este tipo de coronavirus que hoy representa la muerte de más de 5 millones de personas a nivel mundial, así como un contagio extendido a más de 255 millones de personas en todo el mundo. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!